El proyecto es un catálogo gastronómico de la papa ecuatoriana. El objetivo principal de este es generar un catálogo de productos gastronómicos dirigido específicamente a lo que es la papa. Es conocer la versatilidad de la papa en las regiones de la suay y de la hoja. Bueno, en realidad la papa fue un reto para nosotros en este ciclo académico porque en los últimos años hemos visto que se está dejando de lado este producto tan importante. No le estamos generando esa importancia, esa revalorización que ello necesita. Y más que todo es importante ver cómo la podemos disfrutar dentro no solamente de los platos gastronómicos sino también en postres, en bebidas que es una gran variedad también para poder servirse. Bueno, ha sido bastante emocionante porque he aprendido demasiado, sobre todo ahora que es el trabajo bajo presión, en lo que es la materia de Gartman Yer. Y como se ha venido mezclando con práctico para el producto de la papa, el catálogo que hicimos también nos ha permitido mostrar los platos a las prácticas que hemos revisado y replicar nuestros platos en las prácticas. Para este proyecto hemos trabajado en un reto de investigación. Los estudiantes son en total de 30, hemos dividido grupos de trabajo de 5 personas en donde los chicos pues a medida de que van levantando un catálogo gastronómico con una ficha técnica de conocer por las condiciones organolépticas de la papa, las texturas, el color, etc. pues puedan diseñar platos dentro de la asignatura de preparación de alimentos 5. Después de una investigación amplia de lo que es la papa, pues los chicos pueden replicarlo, sí, en ya las preparaciones culinarias que se lo ha manejado con el chef Franklin Rosero y también se lo ha combinado con la asignatura de Practicum 2, que soy el docente, en donde los chicos pues pueden hacer las propuestas de estos platos, de estos recetarios a cada uno de los restaurantes, a cada uno de los hoteles, pues para que también los puedan tener en sus menús. Con mi grupo realizamos lo que es tacos de lengua de res, tiradito de pulpo y pollo pochado. En realidad la idea más allá de también dar a conocer la papa es pues que los estudiantes puedan salir de esa zona de confort, que puedan investigar, que puedan en el futuro emprender, de diseñar nuevos catálogos, de proponer platos que sean realmente creativos, que sean interesantes, que llamen la atención y pues justamente es eso, despertar la investigación, la creatividad de los estudiantes y también pues como ya lo había mencionado, revalorizar lo que es la papa ecuatoriana para nosotros. Bueno, también tenemos disponible este catálogo de la papa ecuatoriana en la página web Fun Cooking UTPL Gastronomía, en la cual pues todo usuario perteneciente a UTPL o no perteneciente a UTPL pues puede visitar esta página y puede revisar variedad de información gastronómica, ¿sí? Justamente van a encontrar un apartado en lo que detalla sobre la papa y pues podrán revisar cada uno de los catálogos gastronómicos que los estudiantes han podido venir trabajando. Así es que para nosotros realmente ha sido un gusto trabajar, nos quedamos muy contentos, muy satisfechos con el trabajo que nuestros estudiantes han podido venir realizando, realizando no solamente dentro de las aulas sino también todo lo que se ha pedido desempeñar en el área de las prácticas pre-profesionales, en hoteles, en restaurantes, en establecimientos de A y B. Para nosotros pues ha sido un gusto recibirles y agradecer pues esta oportunidad.